Más de 1.300 empresas valencianas han tenido que buscar vías alternativas para mantener su actividad. Financiación es una asignatura pendiente que siempre les recuerdo y hay vías alternativas. No nos podemos resignar a que la única vía sea más deuda. Hay un fondo transitorio de financiación que usted debería habilitar. Derecho civil valenciano. Los valencianos tenemos el mismo derecho que las ocho comunidades autónomas que ya lo tienen, a tener derecho civil. Por historia y por voluntad, prácticamente todos los ayuntamientos valencianos lo han pedido. Y hay una reforma de la Constitución que si hay voluntad política de PP y de PSOE puede ser posible. Ley Mordaza. Leía una noticia ayer. La policía de Almeida sanciona con la ley Mordaza a vecinos que colaboraban en la consulta ciudadana sobre la sanidad. Tres preguntas. ¿Cuántas multas se han puesto desde que este Gobierno gobierna? ¿Cuánto dinero han tenido que pagar las personas sancionadas que defendían las causas justas? ¿Y cuándo la van a derogar? Es posible. Acabo. Hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y nuevamente hoy el PP ha hecho referencia al Tito Berni. Pero no a sus propios titos. Han aparecido dos nuevos titos. El Tito Iván y la Tita Cuca. Y sin embargo no han hecho referencia ni Vox ni el PP a ellos. Muchas gracias.